Apreciada comunidad universitaria, padres de familia, estudiantes, docentes, directivos administrativos, directivos académicos administrativos, apoyadas por toda la organización, por nuestro presidente Claude Merchan, por nuestro CEO Álvaro Andrés Lozano que se encuentra en México, Claude desde Montreal. Toda la organización a nivel mundial ha volcado todo su trabajo y su apoyo y su acompañamiento precisamente para poder atender esta contingencia que se está presentando a nivel mundial. Como es de conocimiento de todos, todas las instituciones educativas nos encontramos en este momento desarrollando unos planes de contingencia que nos permitan atender de la mejor manera a toda nuestra comunidad a través de medios y mediaciones tecnológicas, los procesos formativos que permitan terminar con éxito cada uno de los procesos que están adelantando cada uno de ustedes queridos estudiantes. Sabemos de las preocupaciones de todos los padres de familia, también sabemos de todas las preocupaciones que tienen los estudiantes en sus procesos formativos y precisamente este equipo de trabajo que me acompaña, unos acá en la sede, otros desde sus domicilios haciendo teletrabajo e intentando cumplir en la medida de nuestras posibilidades todas las directrices del gobierno nacional de cuidado y de protección. Debe ser claro para todos nosotros que la mayor responsabilidad que tenemos como individuos es el cuidado personal y en la medida que nos cuidemos nosotros como personas cuidamos a toda la comunidad, es por eso que desde el viernes pasado cancelamos la atención a los estudiantes en la sede principal para evitar aglomeraciones de personas, para evitar también la movilidad de ustedes y apoyar el aislamiento al que debemos estar sometidos toda la comunidad. Estamos trabajando fuertemente, como les había dicho, con todo el apoyo de LCI Education Network, que está brindando toda su capacidad instalada para que podamos desarrollar también el proceso formativo a través de medios y mediaciones tecnológicas, todas las actividades que se tenían planeadas. Seguramente ustedes entenderán que estamos incursionando en una nueva metodología de trabajo académico y que queremos contarles que pueden presentarse algunas fallas, en lo posible estamos trabajando y preparándonos para ello. Por eso hemos diseñado un plan de trabajo que está contemplado en tres etapas para ser desarrollado. En principio, desde el 16 al 23, que es esta semana, la comunidad directiva docente y administrativa se concentra en el plan de capacitación en el uso de las herramientas informáticas y telemáticas que LCI Education Network ha puesto a disposición de todas las instituciones que conforman la organización a nivel mundial. En esta primera etapa, los docentes se concentrarán en el acompañamiento al trabajo y al aprendizaje autónomo de los estudiantes. Todos los docentes están enviando ya a sus estudiantes trabajos, investigaciones, para que cada uno de los miembros de nuestra comunidad desarrolle este trabajo en casa. Mientras tanto, nosotros nos encontramos capacitándonos todos con expertos, con todo el apoyo tecnológico a nivel mundial y regional, precisamente para poner a disposición todas estas metodologías y todas estas plataformas, para lo cual también hemos diseñado unos protocolos, tanto para docentes como para estudiantes de acompañamiento. En esta segunda etapa, retomando, inicialmente lo que pretendemos es, ya con el uso de los medios y mediaciones tecnológicas, poner a disposición de toda la comunidad universitaria unas formas diferentes de trabajo. Aprovechando el ejercicio y todos los trabajos que se han venido desarrollando en esta primera semana y fundamentado en ese trabajo que ya los estudiantes han venido avanzando, los docentes van a retomar un acompañamiento a través de todas estas plataformas tecnológicas que nos ofrece la organización. En una tercera etapa, en la que se tiene previsto intensificar el componente práctico, ese que no podemos desarrollar en nuestras casas, ese que requiere de algunas tecnologías y algunas herramientas que solo están a disposición en nuestra sede o en los sitios especializados, la idea es que podamos concentrar ese componente práctico acá en la institución cuando se termine la contingencia. De no ser posible, y por la situación de salud pública no nos lo permita, entonces lo que tenemos planeado es cerrar con los tutoriales, con lo que ustedes han venido trabajando a través de las plataformas y concentrar todo el componente práctico, bien sea en la última semana de este cuatrimestre, en la primera semana de receso que tenemos entre cuatrimestre y cuatrimestre, o si no, empezar, terminar este cuatrimestre normalmente con los trabajos que los docentes están dejando para ustedes e iniciar en el segundo cuatrimestre con una intensificación en todo el componente práctico. Estamos para ustedes, LCI Colombia para Bogotá y para Barranquilla ha dispuesto un centro de atención, un centro integral de atención a los estudiantes en el que vamos a atender todas sus inquietudes a través de líneas telefónicas, a través de WhatsApp, a través de todos los medios electrónicos y medios de comunicación que tiene la organización dispuesta para ustedes. Esperamos poderlos atender de la manera más pronta y con todas las soluciones a todas sus inquietudes. Nuestros correos electrónicos estarán también publicados en las páginas web y en todos los sitios oficiales de información. Les suplicamos, les rogamos, les pedimos el favor a todos que no hagan caso a las informaciones personales. Cualquier inquietud que tengan, cualquier inquietud que se genere a partir de mediaciones tecnológicas, solo podrán ser consultados en nuestros sitios oficiales. Agradecemos la disposición y la comprensión de todos ustedes. Recuerden que aquí todos somos uno y uno somos todos y podemos construir este país y seguir construyendo en medio de la contingencia el futuro para nuestros estudiantes, para nuestros egresados y para esta sociedad que tanto necesita de las competencias de ustedes. Muchas gracias y gracias a todo mi equipo de trabajo que ha hecho un gran esfuerzo por estar acompañándome y a los que están en sus casas. Muchas gracias por ese compromiso. Esperamos no ser menores a sus intereses, a sus inquietudes y a los retos que nos impone esta contingencia. Gracias. 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 Gracias.